Este domingo se clausuraba la 24 edición del concurso Exposición Ornitológico... ...que organiza la Asociación La Sirena, presidida por José Luis Orrillo. Precisamente el presidente destaca el éxito de participación, unos 1.200 ejemplares... ...y de calidad que ha tenido, con aves procedentes de diferentes puntos de la región y del país. Un colectivo que el próximo año organizará el Campeonato Regional. José Luis, el último día de esta exposición, la 24 edición, ¿y ha habido ejemplares de calidad? Muchos, de muchos sitios de aquí de Extremadura y ha habido bastante competición entre ellos. ¿Qué ejemplares han sido los más llamativos? Bueno, cuéntanos un poco, porque hay varios premios... ...que hoy se van a entregar, hay varias modalidades, ¿qué es lo más llamativo? Siempre son los exóticos, por los colores que tienen, que son muy llamativos... ...pero entre ellos también los agapornis, también llaman mucho la atención... ...y algún híbrido de estos raros que salen, también. ¿Alrededor de 1.200 ejemplares ha habido que han venido de, no solo de Extremadura, sino de otros puntos de España? También, de Córdoba, lo más lejos que han venido me parece que ha sido Córdoba, Madrid... ...y luego de aquí alrededor de Extremadura. ¿Y premios aquí se van a quedar algunos en Villanueva, en la zona? Sí, muchos, muchos, porque aquí hay grandes criadores aquí en la zona, en tanto Villanueva como en Domenito... ...y las llamatorias son de por aquí cerca. Se cumple un poco el objetivo, no solo con el concurso, sino con la exposición de dar a conocer esta afición... ...y sobre todo no sé si se va apuntando cada vez más gente joven a esta afición. De hecho ha habido este concurso, coinciden con otros concursos alrededor... ...y pensábamos que iba a haber menos ejemplares y al revés, cada vez va habiendo cada vez más... ...y se cumplen los objetivos claramente. ¿Qué es lo más difícil cuando uno, bueno, pueden gustarte en este caso los pájaros... ...pero cómo se toma un poco esa decisión y qué es lo más difícil a la hora de empezar como criador? Pues el emparejamiento, por así decirlo, para que salgan pájaros buenos... ...es lo más complicado de esta afición. Una vez que coges el truquillo y te estudias bien la variedad, va todo sobre ruedad. 24 años, el año que viene ya cumplen las bodas de plata, pero además va a coincidir también... ...con la organización del concurso regional. Claro que sí, y ahí esperemos que vengan, que se duplique la cantidad de ejemplares... ...porque al ser un regional, pues siempre se duplica el número de pájaros. No sé si estáis pensando en algo especial por aquello de los 25 años... ...imagino de que estáis trabajando en ese próximo concurso, ¿no? Bueno, tenemos algunas sorpresillas, pero hasta que no estés más cerca el concurso no se la ha relucido. Muy bien, muchas gracias. Por su parte el alcalde Miguel Ángel Gallardo ha puesto en valor el trabajo de este colectivo... ...y ha convertido este evento en un referente. También adelantó que el próximo año la exposición tendrá mayor dimensión por la participación que habrá. Además, indicó que en breve el colectivo va a disponer de una nueva sede. Quiero expresaros un sentimiento de agradecimiento, de agradecimiento porque a lo largo de 25 años... ...antes hablábamos de que llevan muchísimos años trabajando. A lo largo de 25 años la Asociación Ornitológica de Villanueva Serena ha sido una asociación de gran relieve... ...por cuanto que sois muchos los aficionados a la ornitología y en ese sentido habéis dado vida... ...a lo que es el tejido asociativo de nuestra ciudad. Una de las grandes reivindicaciones que siempre tuvo el colectivo era tener un espacio que no fuera el mercado de abasto... ...que había que subir a escalera, con lo cual el concurso era difícil, sobre todo en cuanto a la accesibilidad. Hubo un momento de transición donde una entidad privada ofreció su espacio para poder celebrar el concurso... ...y finalmente ya tenemos este pabellón que hoy, o en esta edición y en la anterior, habéis utilizado la parte pequeña del mismo... ...y que el objetivo es que podamos organizar un evento en el que podamos llenar el pabellón que tenemos justamente al lado. Y en ese sentido yo me ofrezco a colaborar con vosotros para esa organización. Como alcalde de Villanueva Serena y también aprovechando que la Diputación de Badajoz es presidida también por mí... ...pongo a disposición la entidad provincial para darle aún mucho más relieve al evento... ...y podamos unificar esfuerzos y lograr esa exposición que en definitiva ponga a Villanueva Serena también... ...el nombre de Ciudad Amiga de los Pájaros, porque esa es la realidad. Y yo en este sentido, y finalizo, quiero expresar dos cosas. Primero, mi felicitación al nuevo presidente, que el año pasado no tuve la oportunidad de estar con vosotros... ...y por lo tanto no tuve la oportunidad de hacerlo públicamente. Mi felicitación y además mi deseo de que todo salga como venís trabajando en los últimos años. Y segundo, a las familias, especialmente a las mujeres, porque es verdad que hay más aficionados hombres. A las familias, a las hijas y a los hijos, que están siempre detrás de vosotros para que vosotros podáis dedicar el tiempo a vuestra afición. Y que normalmente, para que podamos exponer los mejores ejemplares, previamente ha habido una dedicación de mucho tiempo y de muchas ausencias. Ausencias que vive la familia. Y en ese sentido yo creo que es justo reconocer que si vosotros, en el día de hoy, en la inmensa mayoría de los casos, vais a salir aquí a recibir un premio... ...ese premio no solamente es vuestro, sino que también es de vuestra familia, que con paciencia han visto que habéis tenido que dedicar una gran parte a vuestra afición... ...pero que esa afición es compartida, porque si no, difícilmente podríais llegar hasta aquí. Así que nada más, enhorabuena a todos, tenéis al Ayuntamiento de Villanueva Serena a vuestra disposición como siempre. Sabemos de la necesidad de un local y en ese sentido tendremos que hacer el esfuerzo para lograr ese ansiado local... ...que suponga menos trastornos a la hora de subir y bajar los alimentos de los pájaros... ...y también que sea un espacio lo suficientemente amable para que os podáis reunir a lo largo del año... ...para seguir organizando este tipo de concurso que, insisto, en Villanueva ya es una tradición. Es una tradición y yo creo una tradición que comparte mucha gente, independientemente de que sea aficionada o no. Así que enhorabuena a todos. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal.